Poder anunciar hoy este acuerdo que involucra junto con nuestros socios Exxon, Total, Plus Petrol, la inversión en estos dos pilotos y estas nueve actividades exploratorias por un total de 452 millones de dólares también nos satisface, nos enorgullece y esperamos que sea también motivo para que otros nos sigan. Estamos trabajando activamente para atraer también nuevos inversores que nos acompañen en el resto de las actividades que tenemos. Bien se mencionaba que esto es solamente el 10% de las áreas, hay mucho por hacer. Como venimos diciendo desde YPF, esta es la gran oportunidad no solo para nuestra compañía sino para el país. Hay maneras de transitar y enfrentar las dificultades. Y nosotros compartimos la necesidad de hacerlo en el diálogo y a partir de las distintas ideas de poder construir equipo para desarrollar esta riqueza tremenda que tiene el subsuelo neuquino. Esta es la salida, el crecimiento, no el ajuste. Y en esto, Guillermo, Miguel, sepan que la provincia se va a remangar para en el marco de estas dificultades generar todas las condiciones para que haya más inversión, más producción y más trabajo. ¡Gracias!